¡Vamos a bichear! Esto le vamos a ver, ¿qué es eso? Yo tengo que hacer eso. Hablar. Las especies, coño, ¿qué especies vamos a ver? A ver, vamos a ver todas esas... A ver, otra vez. A ver, vamos a ver. Salamanas... ¿Qué tal? Bueno, pues nada, como os decía, ya hemos desayunado y por problemas de permisos con el coche de alquiler, con la furgo, no podemos pasar la frontera. Nadie nos ha dicho nada, es una putada. Pero bueno, nos vamos a quedar por Bulgaria, que aunque todavía, mirad, hay nieve y en esta zona hace frío, pero bueno, quizá en la costa del Mar Negro podamos disfrutar de muchos bichos. De hecho, ya hemos encontrado un bufotes viridis y un apodarcis tauricus, creo que es. Un apodarcis tauricus. Así que bueno, pues, vamos a ver qué tal. Y por ahí está ya la peña, como veis. Está la peña por ahí ya hace los fotillos y bichando. Mira. Podarcis tauricus tauricus. Mira qué bicho más bonito. Qué ocelos tiene. Qué coloración. Qué verde dorsal. A ver, vamos a ver aquí este. Hembra y macho. Hembra y macho. Anda, mira qué bonitos. Y este por abajo es parecida. Qué bonito. Tiene una cardeja aquí. Qué bonito. Qué guapas, eh. Qué bonitas, eh Rafa. Joder, macho. Qué guapas. Qué bonitas. Bufote viridis, aquí lo tenemos. Bufote viridis, sapo verde europeo, súper bonito. Aquí están, y allí está la peña, aquí está, Natrix, Natrix, un momentito, ya está. Pero por donde hemos venido, no para adentro sino salimos a la carretera. ¿Cuánto estás? Qué bonito, es un placer. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo fue la cosa? Mira, para llevar exactamente unas ocho horas o así, bicheando, ocho horas, hemos visto unas ocho especies, siete especies, no está mal, a tres grados de temperatura en Bulgaria. No está mal, vamos bien. Es increíble como están las carreteras aquí tío, se parece que es la puta guerra esto. Rana d'Armaquina, rana ágil. Segundo día en Bulgaria y el tema no mejora. Lunes. Pues aquí de compritas, aquí el grupito Ander y compañía de compritas, aquí todos, eh. Miradme para la foto, miradme para la foto, decir patata, ¿qué se dice aquí en Bulgaria? ¿Qué se dice? La Grogli. Escalac. La Grogli. Por fin, por fin sale el sol, un poquito de sol, aquí en Burgas en la costa del Mar Negro, ahí está el mar, y nada, vamos aquí a vizar por unas ruinas, a aprovechar, y lo primero que nos encontramos es esta preciosa Natrix, eh, Natrix, eh, Natrix, eh, Natrix, eh, Persa. Miradla, qué bonita. ¿Veis el collar amarillo? Es preciosa, ¿verdad? Muy bonita. Está ahí un poco en posición defensiva, porque estaba por aquí, y bueno, pues muy bonita. Y por allí viene Rafa y compañía, y nada, vamos a ir por aquí a ver qué tal. ¡Sudo! Pues a ver, a ver qué guapo, ¿no? Mira, un macho, dos semipenes. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hola! A ver... ¡Ahhh! ¿Qué pasa Rafa? ¿Qué tal, eh? Orgásmico. ¿Ha merecido el viaje a Bulgaria? A lo que hará gracias a... Es el pleno de la especie que queremos ver los cines. Sí, 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 sí. ¡Qué bonito! Mira, tira timpan hoy, eh. Se ve ahí. Bueno, se ve mejor ahí ya. Seudopus apudus. 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 Lagarto de cristal europeo. Un lagarto que parece una serpiente, eh. Mirad qué magnitud. Es el lagarto más grande de Europa, de hecho. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, eh! Espectacular. Guapo. ¡Cómo es! Insane. Ay. Ah bueno... Un lagarto más muy mental de la privada. Quien va a ser que es una boya. No va a ser un lagarto más difícil día. Más bonito, eh, para que veáis. Más largo y grande de Europa, digamos. Con el permiso de nuestro Timón Nevadensis y Timón Leclerc. La verdad, ¿eh? Una cosa más guapa. Ya solo viajé por Bulgaria y mereció la pena por este bicho. Este bicho a saber cuando volveremos a verle y es algo siguiente, ¿eh? Vamos a ver cómo anda. Mira. Ponle aquí, acércate, acércate. Mira qué bicho más guapo. Un bicho súper tranquilo, además. Mira qué guapo, ¿eh? Para que veáis un poco el tamaño, ¿eh? Parece una serpiente y es un lagarto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.